Pues buenas tardes chicos, soy Traxiumset, bienvenidos a un nuevo video informativo de Europa Universalis 4, seguimos con la versión 1.31, y el diario de hoy nos lo cuenta Johan, nuestro famosísimo y queridísimo Johan, ahí lo tenemos, y es un diario de desarrollo muy breve, la verdad que no hay excesivas novedades que contar o que no nos presentan excesivas novedades en este video, en esta entrega de diarios de desarrollo, pero bueno, quiero comenzar diciéndoos que es tarde, sobre las 4 estaré jugando en directo al Europa Universalis 4, empezando una nueva partida, así que si os queréis pasar twitch.tv para Traxium Paradox, estaré por ahí. En fin, como digo, un diario de desarrollo muy breve, seguimos con las novedades del 1.31, seguimos sin saber cuándo llegará. Con el anuncio reciente del lanzamiento de la 2.0 Imperator tengo bastante esperanza en que este no tarde demasiado en llegar, espero que para marzo o abril tengamos la nueva versión de Europa Universalis 4, yo creo que no debería quedar tantísimo que anunciar, pero quién sabe. Y en el video de hoy lo que vamos a ver son cambios a la reforma plutocrática de gobierno, que son las primeras reformas del juego, ¿vale? Y que no se pillaba demasiado, estaba disponible para algunos países en concreto, dicen que solo podíamos escogerla aquellos países que eran de los grupos tecnológicos de la India musulmanes, chinos o de África oriental, si no me equivoco, efectivamente, África oriental, pues con la nueva versión, con el 1.31, esto va a ser totalmente distinto y va a seguir muy orientada esta reforma a que la escojamos con naciones pequeñas en oriente con las que queramos hacer mucho dinero, ¿vale? Va a ser una de las reformas que pillemos si queremos básicamente nada de dinero. Entre otras cosas, pues nos solía dar un mercader y afectaba la influencia de algunos estados. En la 1.31 va a ser mucho más poderosa y le va a dar los beneficios y los maluses de ser una república mercantil, incluyendo los centros de comercio y las ligas comerciales. O sea que esto está bastante chulo, ¿no? O sea, aparentemente esto no lo conseguíamos antes, lo que es ahora pillamos esta reforma de gobierno, lo que vamos a conseguir es básicamente ser una república mercantil, aunque seamos una monarquía, ¿vale? No va a cambiar la estructura de poder del todo, pero vamos a obtener los bonus y los malus de ser una república mercantil si obtenemos esta reforma hoy, ¿vale? Esto hará posible crear una nación muy poderosa centrada en el comercio en oriente, ¿vale? Esto suele estar disponible para algunos países en oriente. Por lo tanto, la noticia con lo que nos tenemos que quedar de esto, bajo mi punto de vista, es que si estamos jugando en el suroeste asiático, o en el sur, bueno, estamos jugando en la zona de Asia, de Oceanía, que está cambiando, que van a cambiar con nuevos países, nuevas provincias, nuevas mecánicas, etcétera, etcétera, pues va a ser muy interesante pillar esta idea de plutocracia. Al igual que cuando estábamos viendo los nativos y vimos que habían introducido un nuevo grupo de ideas para los nativos, que es como decir, vamos a tener que pillarlos sí o sí para jugar de forma óptima con los nativos, pues igual tiene pinta de que si jugamos con un país comercial pequeño en el sureste asiático, vamos a querer pillar esta reforma de gobierno de plutocracia. Ahora bien, obviamente, pues sigue estando la de feudalismo, la de... ¿cómo se llamaba esta? Esta es de las nuevas, que también sería interesante para otros países, así que lo chulo de esto es que desde el principio de la partida podremos orientar bastante cómo queremos llevarla a cambio, así que guay. Creo que hay algún teaser en esta imagen de cosas que tienen que anunciar, no sé hasta qué punto, creo que la religión parece que podemos cambiar alguna cosita, no sé. Está diciendo la gente por los comentarios que parece que había un teaser por aquí, de todos modos, tampoco me voy a rayar mucho y en el siguiente cienos de desarrollo pues ya veremos qué nos trae, ¿no? En fin, vamos a leer lo que pone ahora en plutocracia, que lo tenemos por aquí. Un reino plutocrático, como veis, no pasamos a ser república, seguimos siendo un reino, eso sí, tenemos los bonus y los malus de ser una república. Un reino plutocrático es uno en el que los que apoyan al monarca son aquellos con los ingresos más altos. Este monarca normalmente es la cabeza de una gran sociedad mercantil y tiene mucha gente apoyando, ¿no? Conseguimos distintas mecánicas de gobierno, como por ejemplo las mecánicas de las repúblicas mercantiles, nos permite el reclutamiento barato de barcos de transporte, ahora vamos a hablar de esto porque es una de las novedades más grandes que nos introduce este diario de desarrollo, nos permite acceder al grupo de ideas plutocráticas, nos deshabilita el grupo de ideas aristocráticas, obviamente, nos permite crear puertos o puestos de mercado, puestos mercantiles, podemos formar ligas comerciales y podemos crear una ciudad mercantil, ¿vale? Aparte conseguimos un mercader extra, más influencia de la burguesía, que en este caso son los casatrayas o algo así, un 5% más. Perdón, esto creo que es la nobleza, pierde influencia y finalmente las hermandades o las sociedades de mercaderes pues ganan un 5% de influencia extra, nada muy distinto a cuando somos una plutocracia, eso sí, pues con estos bonus bastante, bastante chulos. Así que bueno, aquí tenemos la gran novedad del barco, es la nueva mecánica, se llama reclutar transportes o algo así, es algo que nos desbloquea esta reforma a gobierno de nivel 1, como decimos, y esta habilidad solo vamos a acceder a ella si tenemos la nueva expansión, ¿vale? O sea, si no vamos a tener acceso a esto, si tenemos simplemente el parche, tendremos que comprar la expansión para acceder a este nuevo, a esta nueva habilidad, ¿vale? En fin, vamos allá. Básicamente, el reclutar transportes es la construcción en tantos puertos como sea necesario de lo que viene a ser el máximo de barcos de transporte que podamos tener, ¿vale? Es decir, tú tienes, por ejemplo, en este caso de China, ¿no? Es bastante ilustrativo. Tenemos, por ejemplo, 39 límites de barcos y tenemos 35 barcos creados. Le damos a este botón de reclutar barcos de transporte y automáticamente se crearán los barcos de transporte que nos faltan para alcanzar nuestro límite de flota en distintas provincias en función de la que hagamos clic, como cuando hacemos una plantilla, cuando le damos a reclutar una plantilla, que hemos puesto, por ejemplo, 21 edades de infantería, que se empiezan a reclutar en la provincia en la que hemos hecho clic y en las adyacentes más cercanas, de forma que sea lo más rápido posible, pues lo mismo pasa con estos barcos de transporte. Ahora bien, ¿por qué es interesante esto de reclutar barcos de transporte? Este nuevo botón que va a estar disponible en la pestaña de reclutamiento, si obtenemos esta reforma, pues básicamente consta de un par de bonus. En primer lugar, se reclutarán en la mitad de tiempo de lo que tardan en construirse los transportes, o sea que es una forma muy útil de conseguir rápidamente barcos de transporte si los necesitamos para un caso concreto. Por ejemplo, vamos a atacar a una relación con la que tenemos que transportar barcos porque está en una isla del mar. Puede ser también interesante si nos han petado la flota de transporte y tendremos que volver a crearla, o sea que hay bastantes ocasiones en las que puede ser interesante para esto. Y aparte, no nos va a costar dinero reclutarlo, chicos. Vamos a poder reclutar hasta el límite de flota naval todos los barcos que necesitemos con este botón sin coste adicional directo. Lo que nos va a costar es un porcentaje de nuestros ingresos. No sé cuánto es exactamente, no lo especifican, pero la idea es que si tenemos un imperio pequeño podamos de esta manera tener barcos de transporte todos los que necesitemos a coste de un porcentaje de nuestros ingresos, yo que sé, igual es un 15, un 20%, no lo sé, pero no nos cuesta dinero directamente, no es que nos cueste, yo que sé, mil ducados, no es que nos cueste 500 ducados, nos cuesta un 15% de nuestros ingresos, entiendo, mientras los tengamos reclutados o algo así, ¿no? Entonces lo interesante con esto es que obviamente si somos un reino o un imperio pequeño, este botón es brutal porque nos va a costar mucho menos dinero que hacer los barcos directamente, al menos desde un punto de vista. Imagínate que hacer 50 barcos de transporte son 500 ducados, pero imagínate que reclutarlos de esta manera pues son, yo que sé, unos 280, algo así por decir algo, de primeras es más barato, ¿no? O es más largo o es más barato cuanto menos tiempo los utilices, es una solución más a corto plazo y que obviamente no es tan beneficioso cuando eres un país muy grande, ¿no? Cuando tú tienes, por ejemplo, yo que sé, un income de 300 ducados al mes, duele mucho más que te quiten un 15% que que te pidan de repente 280 ducados. No sé si me explico. Es como que al principio cuando eres un país pequeño esto va a ser muy barato y va a ser muy interesante pero conforme te vayas haciendo más grande, tu país sea más grande y este botón va a ser mucho más caro y va a ser menos interesante de utilizarlo, o sea que va a ser algo como más para las fases tempranas de la partida o más cuando eres un país más pequeñito, ¿no? En fin, como digo, cuestan una fracción de tus ingresos en vez de una cantidad fija y no solo es muy beneficioso para imperios muy grandes sino que es una gran forma de conseguir barcos rápidamente y muy baratos cuando estás jugando con un país menor que no se pueda permitir tenerlos todo el tiempo, ¿no? También es interesante eso. No tienes necesariamente los barcos de transporte siempre reclutados sino que cuando los necesitas, los reclutas, ¿no? Así que está bastante, bastante igual. Finalmente, vamos a echar un vistazo a la imagen para que lo veáis, ¿no? En este caso haría 13 barcos de transporte su mantenimiento es de 0,75 muy, muy barato y se haría en 13 provincias, ¿vale? Y nos dice lo que nos ahorramos. Esto nos costaría 231 ducados ya que nos estamos ahorrando un 49% sobre el coste normal ahorrándonos 156 ducados. Utilizaremos 726 ducados lo que nos ahorramos un 20% de los normales en torno a unos 910 marineros, algo así. ¿Quién lo explica aquí? O sea, la idea es que es más barato y que nos va a costar menos sobre el tiempo, ¿no? Dice que la semana que viene volveremos hablando de una nueva característica que puede ser sin precedentes o algo que realmente acabe durando en el juego, acabe impactando en el juego, o sea que desde luego debería ser algo bastante interesante. No me quiero hypear, no quiero poner las expectativas altas, creo que eso no es bueno nunca. Tengo curiosidad y genuinamente tengo curiosidad por ver cuál será la nueva característica. Creo que esto es muy útil, esto que nos anuncian hoy. Y más de cara a jugar con los países que los quedamos a jugar en el sureste asiático. Así que bien, muy interesante en cualquier caso. Veremos qué es lo nuevo que anuncian, de todos modos. Como digo, hay que tener esperanza, pero no expectativas, porque luego hay decepciones. Tampoco hay que... Y tampoco quiero decir, ¡Ey, chavales! Lo que se viene la semana que viene, porque puede ser algo muy guay o puede ser algo que digamos, sin más. Y desde luego, si es tan breve como este diario desarrollo, pues ya está, ¿no? Que de todos modos supongo que es preferible diarios de desarrollo de este calibre a diarios de desarrollo en los que hay mucho texto, pero no nos cuentan nada. Aunque yo, sinceramente, da el frío de los dos. Sinceramente me gustaría ver esto un poquito más largo, supongo, pero bueno, ya está. ¿Qué se le va a hacer, chicos? Es lo que hay. Y en cualquier caso, va al grano. Y eso también está agradecido. Nada más, chicos. Cambios a la reforma del gobierno plutocrática y al nuevo botón, nueva opción de reclutar barcos de transporte. Nada más, chicos. Espero que os resulte de interés y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.